Para recibir entre ovaciones un público que está muy animado desde primera hora a este coro ataviado como soldados con un forillo con las puertas de tierra que se prepara para su presentación un coro que se llama este año el tercio de Cádiz. ¡Vamos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Semi! ¡Vámonos! Que suenen los tambores de la guerra, que aquí vengo con mi copla a defender a esta tierra. Aquí tienen a un tercio milenario que lucha como cualquiera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pidiéndole por su cari a la Virgen del Rosario. ¡Vámonos! 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 En el siglo XVII este tercio se creó para defender a Cali y expulsar al invasor. Soldados de toda nuestra provincia en este tercio luchaban y es que Cádiz y su provincia en esos tiempos se amaban. Y uno, todos a una luchaban por esta tierra que lástima que hoy en día cada uno haga su guerra. Aquí llega este tercio de carnaval y al pueblo de Cádiz quiere invocar a que viva su fiesta más popular y así votar será los demás. Ya que muchos que no suelen visitar no conocen aún nuestro carnaval, pues lo ven a abrir como una bacana y esta fiesta encierra mucho más. ¡Gracias! 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 Ahí quedó la presentación del coro de la Viña, el tercio de Cádiz. ¿Qué os ha parecido, compañeros? Maravillosa, muy adaptado al tipo, no tanto por la música, el vestuario lujosísimo y la idea, lo que han expresado en la letra, de hacer la comparación del tercio de Cádiz. Y esa pequeña crítica a la actualidad de la provincia de Deverezán siempre unida, como en aquella tiempo 2017, me ha encantado y aparte han mejorado muchísimo en tenores. El coro está muy, muy bien. Es lo mismo que ya pensaba, aparte de toda la correlación con lo que están representando, que tienen bastante fuerza, bastante fuerza. Afortunadamente parece que van a sacar la cabeza. Pues ellos lo recordaban en la presentación. Este coro representa a los tercios que en el año 1625 lucharon contra las flotas inglesas que asaltaron la ciudad. Los tipos que representan son los epífanos en la orquesta, los piqueros en los tenores, los arcabuceros en segunda y los oficiales que son los bajos. Un coro, recuerden, con la autoría de la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la autoría de la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, recuerden, con la letra, la música y la dirección de José Manuel Martínez Sierra Altaca. Un coro, muy suave, muy meloso al principio y me ha llamado mucho la atención la falseta que tienen clarines militares, muy adaptado al tipo la música y sobre todo muy bien cantado y con la letra representando. Lo que ellos quieren decir es que el tercio de Cádiz, aunque vienen aquí a la batalla a poner la pica aquí, pero que verdaderamente lo que importa es cantarle al pueblo de Cádiz y que van a cantar en la plaza y esa es la felicidad máxima de ese tercio. Para mí me ha encantado el tango. ¡Magnífico comentario! Además que te voy a quitar la puesta, ten cuidado. Lo ha resumido fantásticamente. Pedro, la música. Me ha gustado mucho. Vuelvo a insistir en que se ha pensado que están progresando bastante. Y se tiene el estilo de la viña de los tiempos que yo vivía allí, por lo menos algo. Vale. La traía a la cigüeña. La traía a la cigüeña. La traía a la cigüeña y ya venía en el salo, cantando una mala queña. Cantando una mala queña y mostrando en su carita una sonrisa a la dueña. El canto y la dulzura sin duda es la dueña. Bendito sea el destino, que la trago hasta caer. Mi trago de amboeta, la bomba feña que hay. La bruma de un pirata, mi sabor de alto vuelo. Mi batera de nadie, donde a los mil vicieros. Ella vende los vientos por caer. Y aunque caiga, se no la viera. Fue la pisada en nuestra caleta y vive en mi barrio como otra viñera. Y mi barrio se ve más bonito, cuando ella recorre su calle con su tiro y sale dando un paseíto. Heredera de Don Carlos, para cantarle a la mano. Malagueña, malagueña, capitana, capitana. Tu elegancia, tu persona, tu desnuda, apasiona. Porque el traje que quieras a goyer de malagueña o el de piconera. Que tu cani estará aquí gritando. Que viva la pregonera, que viva mi pregonera. Y pasión veganita, puesta en pie, llorando, decidiendo el aplauso de los que llenan este gran teatro Falla. Homenaje a la pregonera. Acción preciosa, porque además recuerda que pasión vive en la viña, porque se ha hecho una gavita en la canción. Y yo sabía que el TACA no lo voy a olvidarse de ella. Y demuestra el cariño que todas las agrupaciones sienten cuando se acierta con un pregonero. Y como los queremos todos y estamos todos deseando ese pregón, porque ella se lo merece y las queremos todos. Le ha utilizado muchas frases con nombre de canciones que ella ha cantado a Cádiz. Y que le han compuesto también, poetas como Antonio Martínez Ares. Eso, bienvenido. Y ella, sobre todo lo que más me ha gustado es que ella pasea por las calles del barrio. Que es una malagueña que se ha hecho viñera. Viñera, de verdad que sí. Vamos, que para por allí por la viña, como viva mi. La verdad la vemos integrada allí en las cosas que se hace por la viña. Se ha hecho una viñera más, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a dejarle ya con los cuplés. Yo presumo que tengo amistades en Sevilla. Y la verdad que con ellos me llevo siempre de maravilla. La única rivalita que hay es que dice calle Malgracias y yo digo que a quien cae. Me invitaron a pasar aquí un rodita. Y me pude que es verdad que allí son la gente simpatiquita. Pero luego me los trae yo pa' acá. Los mequen en manteca, en el bachetico, en varios sitios. Pero no se reían con nada. Así que con el bosqueo me los llevan pa' hacer. De aquí me reconocieron que nuestra gracia me tiene la igual. Cuando vieron pasar con los patinetes a los locales. Aquí tienen al tercio de Cádiz. Por su tierra dispuesto a luchar. La culpa de la pita. Paso de los tambores. Mi migente rosario. Mi rosario de Ode y Ode. A la lucha vengo sin temores. Bendita esta guerra cae de mis amores. El primero de los tangos ha salido poco. El primero de los cuplés ha salido poco. Los patinetes de la policía locales. Ha salido dos verdes. Con dos temas que han mezclado. Lo que es la gracia de Cádiz y Sevilla. Y ver el sevillano viendo los patinetes para ver la gracia de Cádiz. Pero me ha gustado mucho el escribí yo. Y sobre todo esa referencia a la bien de Rosario de la Patrona. La defensa del tercio. Porque precisamente el tercio era para defender los saqueos que sufrió. Y recordamos de la vulnerata. De esto lo tienen en el estandarte. Estamos de asortismo también en la música. Y en el estandarte está la bien de Rosario. Y aquí se ve la bicéfala del escudo de los Habsburgos, de los Austrias. Que estaba entonces arreglando en España. No arreglaban los borbones. Ahora es cuidado hasta el detalle. Segundo cumple. Dicen que la bandola. Dicen que la bandola. Dicen que la pantola. Le dijo a su pareja. Casi un niño no sabía que tú salías en el ferrera. Valencia tiene fama de paella. Hasta ahora tiene más fama. Los chorizos de Marbella. Hay que ver qué vacinas son caso malaya. Con unos cuantos años más irán a Marbella hasta sin playa. Mientras tanto están todos en prisión. Y ya se rumorea que por detrás de la misma cárcel quieren hacer una urbanización. Y luego tenemos a Roca que va a taparse la boca. Pues dice que su fortuna es solo suya, que no hay engaño. Que lleva toda la vía vendiendo bate y vendiendo baño. Aquí tienen al tercio de Cádiz. Por su tierra dispuesto a luchar. Al compás de la pita. Hacen de los amores. Y vigen de losarios. Y un rosario de Ode y Ode. A la lucha de los sin temores. Bendita esta guerra cae de mis amores. Pedro, un escribillón. Sí, me gusta mucho, sobre todo el griego que ha corrido al final. Me gusta mucho, lo vamos al final y tengo muy bien hecho. No nos podemos olvidar que el sastre de este coro es Manolo Torre. Manolo Torre. Y que la puesta en escena ha sido realizada por los artesanos de Artifex. Y la maquilladora ha sido Arancha Gómez. ¿Es un coro que está gustando, Guto? A mí me está gustando mucho. Lo veo mejorado muchísimo con respecto a los años anteriores. Y para mí es un candidato a estar en la final. Es un coro que lo veo muy completo hasta ahora. Vamos a ver Popurrí. Me gusta el tipo, me gusta el tango, me gusta el copo y el estribillo. No lo digo por Ojana, sino que es verdad. Se te ve la cara. Me gusta y tú me conoces, sabes que me está gustando. Y sobre todo que el tango ha respetado los carones clásicos. Tiene su compás y eso a mí me gusta mucho, tú lo sabes. Pues nada, ahí están ellos preparados para culminar esta actuación. La primera de esta noche, Popurrí. Me estoy contradiciendo al vestirme de guerrero, cuando la maldita guerra es lo último que quiero. Si vengo así vestido es porque quiero recordar, que por las cosas de uno, uno debe de luchar. Son tantas las derrotas, que aún mi tierra llora, la batalla perdida, el hospital demora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa herde que de unirse reniega, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa herde que de unirse reniega, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa herde que de unirse reniega, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa herde que de unirse reniega, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa hernia, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa hernia, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa hernia, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando manifestaciones, luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa hernia, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, luchando manifestaciones, luchando manifestaciones, luchando contra un gobierno y contra toda esa hernia, porque le han cortado el puente. Luchando manifestaciones, 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 luchando manifestaciones que tengo que partir, si me hiciste tanta cosa que te quisiera decir. Caí eres más que mi cielo, eres mi forma de ser, mi alegría, mi consuelo, la novia de mi querer. Eres mi noche, mi día, eres mi forma de hablar, mi oración de cada día y mi cruda realidad. Por eso el tercio de Caio debe ser siempre su cuerpo y su vida a levantar, junto al que no menosprecie o no venga a saquear. Siempre que te hemos unido, la victoria llegará, nadie eres más que mi cielo, eres mi forma de ser, mi alegría, mi consuelo, la novia de mi querer. Eres mi noche y mi día, eres mi forma de hablar, mi oración de cada día y mi cruda realidad. Por eso el tercio de Caio debe ser siempre su cuerpo y su vida a levantar. La victoria llegará, siempre que estemos unidos, la victoria llegará, la victoria llegará, llegará. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.